qué tal parceros cómo están espero que todos se encuentren bien señores nuevo vídeo para el canal nueva reacción hoy traemos un vehículo español bastante interesante lo vi en un vídeo anterior les dije que iba a ser una reacción porque me pareció muy curioso particularmente este tipo de vehículos no se ve por estas tierras americanas señores hasta el momento yo no se lo he visto a ningún ejército de por aquí este lado del mundo es un vídeo corto espero les guste pero en él vamos a ver la esencia de este vehículo quien lo fabricó para qué sirve bueno en fin todo ese tipo de características técnicas y tácticas que lo hacen indes que lo hacen indispensable en el área de operaciones comandos así que arranquemos de una vez bueno señores ya saben que ahí en la descripción del vídeo les dejo el link al canal y el link al vídeo principal para que pasen por allá muchachos vean el vídeo sin tanta palabra herido y pues dejen su apoyo comandos vamos a arrancar de una vez parceros el alano siglas de asistente logístico autónomo a núcleo operativo es un bebé esto parece un espera un explorador si o no los vehículos no tripulados que hay en martes el alano bastante bonito parceros déjenme decirles vehículo terrestre no tripulado seis por seis hay es un vehículo no tripulado huevón interesante ese dato porque yo pensé que de pronto aquí adentro iba alguien conduciendo lo pero dice que no bruto de la colaboración entre insa senera aeroespacial y el instituto nacional de técnica aeroespacial se trata de uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria de 2022 del programa coincidente que financia proyectos de imas de con fondos de la dirección general de armamento y material del ministerio de defensa esta plataforma parte de la idea de satisfacer las necesidades de automatización identificadas por el ejército de tierra en el marco de la fuerza 2035 y ya ha sido presentada durante una demostración de la legión en el campo de maniobras de los alejares en todo bueno muchachos voy a tener aquí un momento el vídeo porque quiero analizar más lo que estamos viendo acá no este entrenamiento veo que es un vehículo podríamos decirlo de transporte multipropósito no creo que sólo sea para gente para evacuar gente del área operaciones no también sería para ingresar algún tipo de no sé municiones temas de logística comida agua sí para llevar soldados no tampoco pero si podría si se utilizaría para la extracción de soldados heridos en el campo de combate me parece un vehículo bastante bonito muy moderno sea la forma es moderna así no es es una forma bastante interesante parceros y pues lo que nos dice ahí es un vehículo netamente español vuelvo y repito yo no lo había visto en ningún otro vídeo a nivel mundial de otros ejércitos sólo lo vi en el ejército español y por eso lo traje aquí la reacción parceros pedo las misiones que tendrá encomendadas son principalmente de vigilancia y reconocimiento evacuar ahí se le puede ver se le puede poner una torreta se le puede poner una torreta para que levante a bala todo el que ve por ahí mal parqueados y una acción de heridos o ingenieros aunque también podrá incorporar un sistema de armas operado remotamente el alano se opera de dos modos remotamente o en modo de navegación autónoma tiene capacidad para detectar obstáculos gracias a una serie de sensores que le permiten disponer de un sistema de percepción multimodal además dispone de un modo de seguimiento y de regreso posee una arquitectura estandarizada modular y abierta lo que le permitirá integrar distintos módulos de trabajo o cargas de pago en cuanto a sus características técnicas tiene una longitud pero a mirarla muchachos u gb alano dice que longitud tres metros de largo uno doscientos un metro veinte centímetros de alto eso mil quinientos está en una tonelada y media carga útil de 650 kilogramos ya puede cargar hasta de 650 velocidad máxima 20 kilómetros y una autonomía hasta 10 horas apenas parcero eso es un vehículo vuelvo y repito uno pues también puede tener la función de exploración fácilmente pero yo le veo más utilidad en el tema de transporte a este modelo específicamente ojo porque nos mostraron ahorita que pueden haber modelos donde se le pueden colocar armas ya pasaría a ser un vehículo de combate netamente no pero en este modelo como tal de transporte está muy muy bien muy bien hecho parcero muy bacanos de aproximadamente 3 metros y una altura de 1 con 2 metros tiene un peso de 1500 kilos y una carga útil de 650 kilos puede avanzar a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora y su autonomía es de 10 horas vamos ahora a ver de qué se ha encargado cada una de las empresas participantes en el proyecto e insa es la responsable del diseño y la fabricación de la plataforma para lo que ha utilizado materiales ligeros y técnicas de fabricación aditiva senera aeroespacial desarrolló el sistema embarcado de navegación en tiempo real lo que permite la detección identificación y posicionamiento de los elementos de su entorno el INTA definió los requisitos de usuario y el concepto de operación del sistema además ha dado soporte en las fases de integración pruebas y verificación este vehículo sería netamente para un conflicto como les dijera entre ejércitos no un conflicto simétrico porque ya en guerra guerrilla no sé qué tan conveniente sería bueno aquí en colombia les soy sincero no serviría si no serviría porque pues lógicamente nuestro conflicto es un conflicto asimétrico o irregular como algunos lo llaman entonces nosotros estamos allá en el monte donde la única manera de usted entrar es a pie pero yo le veo como más su utilidad en ese tipo de conflictos no una confrontación directa entre ejércitos una una guerra regular y donde usted pueda acceder bueno donde el vehículo también puede acceder a vías para poder desplazarse sin mucho problema a pesar de que dice que tiene reconocimiento obstáculos pero pues lógicamente una cosa es andar usted en la selva no donde hay árboles bajadas subidas y andar en ciertas planicias o en ciudades donde posiblemente estén destruidas pero donde él podría hacer maniobras para evitar los escombros de los lugares y toda la cuestión muchachos muy muy elegante el vehículo vuelvo y le repito muy interesante este proyecto pero parceros llegamos al final de este videito muy muy elegante vuelvo y lo repito proyectos que valen la pena no cosas que por aquí en este lado del mundo nosotros no vemos muchachos pero con esto vemos la gran capacidad de ingeniería que tienen las fuerzas militares españolas no aunque las empresas son civiles los que crearon este vehículo pero es a pedido no de este tipo de organizaciones militares muchachos ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse parceros dejen el like y nos estamos viendo y oyendo en un próximo vídeo comandos chao